La voy a tener que ocupar por lo menos un partido, el próximo partido seguramente la tengo que usar y ya después me tengo que ir a ver otra vez con el doctor, pero seguramente que ya podré jugar sin máscara así que estamos bien y no me quedó ninguna marca ni ningún dolor, así que nada, por suerte fue una lesión, pero no fue nada grave El equipo mejoró mucho, está muy bien, el último partido se lo vio muy bien al equipo y eso está bueno, que haya competencia, que todos luchemos por un lugar si el fin de semana me toca esperar en el banco mi oportunidad, no hay ningún tipo de problema estamos todos para sumar y para que Colo Colo siga como estos últimos partidos así que por mi parte seguir trabajando y esperando entrar para demostrar siempre lo mío Sí, seguramente, seguramente que ellos son los que manejan bien la mitad de la cancha y tranquilamente me puedo complementar con ellos, el chino es un jugador que juega muy bien con la pelota y que te da todos los pases siempre al pie, lo mismo que Fernando entonces no habría problema en poder jugar los tres y al contrario, creo que sería también productivo No, preferiría esperar, siempre que me ha tocado cambiar las posiciones creo que no fue demasiado productivo, así que creo que hoy en la posición que estoy ocupando me siento bien y ya ahora me pude sacar los trabajos de pretemporada que fueron fuertes y ya me estoy sintiendo más rápido para poder en esa posición explotar mucho más la velocidad así que si tengo que esperar, esperaré y alentaré desde afuera y cuando me toque trataré de hacerlo mejor Muy bien, muy bien, la verdad me han tratado muy bien, estoy muy agradecido con la gente acá en Chile con la gente en Colo Colo, me trataron todos muy bien, la verdad estoy muy cómodo en este club, en este país así que bueno, la idea es hacer las cosas bien para estar más tiempo Sí, sin duda que es un condimento más para nosotros, para sentirnos apoyados, para tener el público siempre en los momentos difíciles de los partidos siempre te ayuda a poder animarte entonces es muy bueno que la gente pueda venir y que pueda también compartir con nosotros la campaña así que bueno, como debe ser y a regalarles más triunfos Bueno, a todos los hinchas de Colo Colo les mando un abrazo grande y bueno, que nos vengan a apoyar que vamos a hacer todo lo mejor para poder llegar a lo más alto Un abrazo para todos Un relámpago virtual a llena, corriendo por ahí ¡Oh, sale, sale, sale!